La caja de los Blackwing, un deck que era excesivamente caro en la época pseudo antigua, porque ya estamos un poquito más recientes. Tenía buenas cartas, no te voy a mentir, pero Blackwing no está muy bien ahora mismo en el meta. Por lo Blackwing lo vale, pero en oferta. Envejeció mal, incluso para la época Blackwing. O sea, te das cuenta que lo bueno de Blackwing salió en Aérea del Assault y lo único destacable que salió ahí fue su remolino y bora. Porque, bueno, cartas de la consonancia puedes decir, pero eso se puede obtener en estructura. El remolino y bora es lo más destacable de Blackwing. Los Dragointi se puede conseguir con estructura y cosas modernas que van mejores. No, la verdad que no es una caja recomendable. Es demasiado situacional solo si quieres jugar Blackwing. Blackwing, de forma genérica, no la recomendaría. Ay, el ancien de esa carta que se usó y se usa para llamar a Necrovalle hasta que Konami encuentre... Bueno, hasta que alguien haga un tier 0 con campos y Konami lo banee, como en todos los formatos. Pero mientras tenemos un monstruo que te puede buscar el campo que quieras y con eso ciertas jugadas. Pero no hay nada más destacable ahí, según yo, ¿no? Bueno, a ver, Secrets of the Ancient es una caja que tiene a... bueno, Armades será bueno en su momento. El Young Synchron se puede obtener en estructura. Las SSR no valen la pena, salvo por gigantes. Holotraptrix, si sale en algún futuro. Las SSR no valen la pena. Las SSR, perdón. No valen la pena y las SSR tampoco. Muy situacional, demasiado situacional, excesivamente situacional, la verdad. Bueno, ya vamos a llegar a dos cajas que me gustan mucho. Bueno, tres seguidas, una tras otra. Primero, esta caja que... También abrí como terrible pepega. Porque tenía ganas de desperdiciar gemas en un... En un deck. Y bueno, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si vamos a gastar gemas, vamos a hacerlo en una caja que tenga memingos o no tan memingos. Se arrepiente, sí. Es que Karakuri es lo único y fabulosos. Pero no son recomendables hoy en día. Karakuri fue golpeado por Laval. Y quién sabe si va a volver. Si vuelve, obviamente sube a situacional. Pero... Entonces, ¿qué puedo...? Podemos resolver sobre ello. El demonio que se juega con resonadores. Ah, el de un Caliber. Dejémoslo en muy situacional. Mira, la del Tornado. La del Tornado, otra caja que se va situacional. No tan situacional. No, sí, la verdad que sí. Es que esto se volvió relevante porque tenía ahora mismo la Miracle Fusion muy buena. Igual muy situacional por lo mismo de la Miracle, claro. Nada. Creo que directo se van las dos a muy situacional y no hay mucha discusión ahí. No es recomendable. Bueno. La caja del RDA. Aparte del RDA, había algo que valiera la pena ahí. No recuerdo, la verdad. Laval. Sí, ahí están los otros Laval. Ahí están Laval y Mala Puntería y Skill Prisoner. No, creo que situacional. Muy situacional. Esa caja sí tiene buenas cartas. La Wizards. También es situacional. Sí. Porque tiene buenas cartas, pero no se... El portarruedas es el único que lo defiende. Y nada más porque su síncrono es tan bueno. Se llegó a usar poquito tiempo durante el tiempo de las Fortune. La Vainilla Mech. Sí, ahí está la Vainilla Mech. Por eso lo dejé en mi situacional también. Dejámoslo en situacional. Lo subiremos de rango. Vamos bien. Vamos bien. Uf. Qué buena caja esta, ¿eh? Qué buena caja esa, sí, ¿ok? Es buena. Sí, claro. Tiene Six Sam. Y Six Sam todavía puede rendir. Ya viste, yo subí a la casa. Ahora sí, los seis Samuráis. Buena solo por los Six. Sí, los Six la carrera. Trae el Barajan Renaz, el Heraldo, el Heraldo. Dos vueltas, solo mucho. Corriente, Heraldo, Corren, Necrofusion. Y trae la magia para Galaxy. Sí, no, sí. Sí vale la pena. Bueno, dejaremos que queden recomendadas solo en oferta de 25 gemas. O sea, si no vas a necesitar algo urgente de ahí, no le tires con precio normal. Tírele con descuento. Esta que tenía, acuérdame, el aguacate. Esta que tenía. Tiene al The Shining. Tiene Dark Lords. Bueno, sí puede ser relevante. Tiene cosas para el Blue Eyes. Situacional. Situacional se va a quedar. Creo que podemos dejarlo como algo situacional. Las Counters y Parashat. Situacional. O bueno, tal vez recomendada. Si quieres jugar Blue Eyes, recomendada con 25 gemas. Bueno. La caja de Black Rose tiene... Técnicamente tiene 4 decks. Muy situacional. Aquí está Vermilion. Rose. No te guste, tal vez. Pero está Subterror. Está Metaphys. Puedes decir que es una vuelta. Oferta de 25 gemas. La verdad. Ya no vale la pena Black Rose. Salió un Structure Deck. A lo mucho quieres Vermilion. Vamos a decir que... Recomendada por 25 gemas por Vermilion. Vermilion y un par de cartitas para Redice. Los Crawlers si te gustan y ya. Aquí no me discute nadie, weón. Esta caja se va directo aquí. Y probablemente sea... De lo mejor que puedes... Hacer que tanto usaste Vermilion. Bueno, ya no mucho, la verdad. Recomendadísima, papá. Siento que Black Rose por cariño y nostalgia lo pusiste tan alto. En parte sí. Si somos objetivos. Dej... 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 Sí le puse algo de cariño a Black Rose. Pero que con estructura ya pierde su value. Y Vermilion no se usa tanto. Vamos a rectificar. Lo voy a bajar a situacional. Magnets es un deck que siempre voy a recomendar. Así que nada, Magnets... Bueno, todo Guardians of Rock me parece que ha envejecido bien. Incluso a día de hoy. Así que creo que es una caja que puedes llegar a tirarle. Recomendación de 25 gemas, la verdad. Prefiero tirar la primera caja de los links que los Magnets. Ahí depende muchísimo, obviamente. Pero yo sí la recomendaría bajo oferta de 25 gemas. La verdad. La caja donde viene la poderosa diva. El Steus. Los Cyber Dragon. Obviamente aquí también lo vamos a colocar en recomendación de 25 gemas. Pero va potente. No hay Staples. Bueno, sí, no hay Staples. Bueno, realmente si nos vamos a esa lógica, no hay Staples en Guardians of Rock tampoco. Pues... Si es así, si bajo criterio de Staples para una cuenta nueva, sí creo que lo puedo bajar. Rose va a bajar a muy situacional y ellos van a caer a situacional. La verdad que son cartas que no son de forma genérica, pero pues puedes llegar si te gustan los decks. Y la del The Shining. Ahí escondiéndose. ¿Dónde está el The Shining? Lo perdí. ¿Qué haces aquí? Bien, retomemos el enfoque. Tiempos actuales. Si ven, Magnets no es un deck o triamit que destaca en la época actual. Está Block Dragon y esa es una carta que sí es buena de por sí. Pero solo sería bajo oferta de 25 gemas, tirándola situacional. Así que... Ahí llegaríamos y ya. Ay, la caja de los Vendred. Lo siento por mis queridos Vendred, pero no han envejecido para nada bien. Me gusta muchísimo el deck. Debo ser completamente justo, pero ellos no envejecieron nada bien. Pueden hacer un poquito de pelea, pero es que hacen tanto malabar para hacer ciertas cosas que otros decks pueden hacer mejores. Así que lo siento. Sería una recomendación solo situacionalmente si te gusta eso. El deck. Porque aquí sacas el deck entero. Es la parte buena. Pero nada. Ellos ocupan más cosas para ser buenas. Muy situacional. No pueden hacer mucho más, la verdad. El Mood. Bueno, el Mood sí vale la pena, pero Vendred no es malo en tiempos actuales, pero tampoco es bueno. Balahala Kaling tiene lanza. Y eso creo que ya es de por sí una recomendación a 25 gemas. Aunque sé consciente que es una caja grande, que tiene muchos sobres y que creo que solo lanza en la carrera. Sé consciente que si vas a ir aquí, lo ideal es que vayas por lanza y no hagas mucho más. A no ser que te gusten los arquetipos de ahí. Sinceramente. ¡Uy! Quiero que tenemos la primera caja que requiere tres vueltas. Es probablemente una de las mejores cajas del juego. Invoked. Deck de farmeo. Necroballe. Es que... Muy buena. Lo peor que te puede salir ahí es Mahat. Esa caja tiene masos peligrosos. Y si nos vamos a tiempos... Hey, Thunder Dragon. Y si nos vamos a tiempos actuales... Ahora está Samurai Destroyer también. Ahora Invoked ha salido de Lavalniz. Entonces, ¿qué te digo? Ya puede jugarse de manera más cómoda. Gadgets. Thunder. Magician Gear. Lo mejor que es en su momento y sigue siendo buena. ¿Y sabes qué es lo mejor? Esta caja se puede llegar a conseguir en descuento. Pero ya está en oferta, así que mejor déjela abajo. La coloco ahí porque sí. Tiene que quedar a 3. 3 y en descuento. 3 y en descuento. Y créeme que te vas a ir pero bailando de ahí. Magician te sacaron muy buenas cartas. Teniendo en cuenta eso. Que los consigues en economía. La caja de los Ritual Beasts. No te voy a mentir. Es donde no es mucho el agrado de las personas. Y no es que vaya a ser más... Digamos que fuerte. Porque el soporte que le falta. Quien sabe si va a llegar o no. Y esperarlo. Está difícil. Obviamente le hace falta una trampa que es muy buena. Pero bueno. Tiene ahí Ritual Beasts. Tiene Yosenjus. Un par de cartitos para hacer soporte a otros decks. Es como la caja de los Magnet. La hace deck bueno, barato y sin mencionar la Team Body. Sí. La puedo colocar en recomendada 25 gemas por lo mismo. Es el mismo criterio de Magnet. Bueno. La misma calificación de Magnet. ¡Uf! Qué bueno que esta también está en descuento. Aerial Assault. Otra caja God. Esta la puedes abrir en oferta, creo. Yo creo que esta sí, a diferencia de la otra, sí es una caja que debes esperar a oferta. Aquí está Purgatrío, weón. ¡Oh, no mames! Briona, el Jet, Purgatrío, Sephiroth, Simoon, Gale. En la C serie tienes el Swallowness, la Spora, lo Monarca. La Counter de los propios Blackwing. En la serie sacas un montón de Synchros para los Blackwing. Es una caja que recomiendo abrir por la oferta de gemas, la verdad. Creo que valdría la pena. Tu caja favorita, a mí no me mientas. La Mini que dio muchísimos problemas. A ver. Este también está en descuento, por cierto. A ver. A3, ya con escudera libre. A3. Oferta. Claro que va a estar en... Es que tanto la caja de Mahat como la de Mahat. La caja de Invoke, vamos a decir. Como la de los Shira, ambas están en oferta. Igual los voy a colocar ahí. Los Shira no es y son muy buenos. Pero ahora mismo el juego ha avanzado para ellos. Así que también te digo. A3, aparte tiene el resonador. Es una caja que vale la pena abrir porque tienes buenas cosas de ahí. Y Undec. Igual está Romperrey Heki. Pero no sé si hicieron o no iban a volver. Yo creo que Shira no iban a tener el nivel que tenía antes. Bueno, su nivel va a estar, pero relevancia ya es cosa distinta. Son muy lentos, creo. Queda a ver hasta que se desbudeen. Pero innegablemente es una recomendación a 25 gemas, la verdad. A la mala, la Synchro UR, Shira no i, Eskenérica y el Vulcan. Igual avanzó para Invoke. Yo creo que ambos son decks que fueron muy buenos en su momento. Y aún son cajas recomendables, la verdad. Pero obviamente los decks actuales son más fuertes que ellos. Así que considera eso si vas a venir aquí. Lo voy a colocar aquí a tres vueltas. Pero ambas son cajas que se pueden obtener a 25 gemas. Así que es una mezcla de ambas. Listo. Más categorías. Listo. A tres vueltas con oferta. Joya, ¿eh? Joya. Bueno, ahora sí. La magia de los magos. Ahí sí está, a mí no digas que no. La de Stardust. Pero eso también tiene oferta. Es cierto, también tiene oferta. Es cierto, sí. Ahí está Magos, Super Heavy, Sidra. Se puede en oferta. Lancían. Tiene tragoedia, el vagón de los Super Heavy, el Stardust. Overload Fusion, Didi Warrior Lady, Círculo, Chimera Tech. Es que ya lo relevante de aquí. Bueno, quizás es Dragon Duo para Thunder. La rata. El Cyber Dragon Core para los Sidras. Pero tristemente... Cyber Dragon Core sale en Cyber Style Extreme. No, fíjate que viéndolo bien sería situacional, la verdad. Bajará situacional. ¡Ay, no! No sé dónde colocar a mis compas, la verdad. A3. Pero en Team Boctu. Mira, Melodias está bien. Yosengu también está bien. A3 y sin oferta. A3 con oferta. Tres vueltas para Melodiosos. Situacional. Pero genérico ahí no sacas nada, pero ni por errores. Demasiado situacional. Aquí ya cambia la cosa, perdón. En definitiva, aquí. Es el Engine Loomis. Carrea completamente. El Engine Loomis le da la vida a muchísimos decks. Así que no. A1 como que a1. ¿Y los 3 Raidens? A2 y con oferta. A2 vueltas es suficiente. Sí, a2 vueltas es suficiente. A2 y con oferta porque está en oferta. Listo. Bienvenido. A ver. ¿Aquí? Aquí están los giros que se ocupan del Engine. Aquí vas por el increase y por situacional. Es que aquí vas. Es que todos los giros situacional. Solo si te gusta giro. Podemos colocarlo aquí, pero entonces situacional. Sacas la balista. La balista es Staples. Aunque vaya también es situacional. Deja morado así con oferta. Ay no, aquí sí no. Lo di y di y se lo re impreso. Ahí se lo puedes ir por nada, creo. De ahí no es lo di y di. Lo di y di se lo re impreso. Y de lo actual no se ocupa ahí el Milanés. Es lo único que vale la pena de ahí. Situacional. Va a subir. No va a dejar en movie. Va a quedarse situacional. Aquí está Gouki. Gouki vale la pena. Si te gusta Gouki. Situacional. Ay la caja de las Witchcrafter y Evil Eye. Una caja que me arrepiento de haber abierto. Y por obvias razones la voy a dejar en muy situacional. Solamente te lo voy a aconsejar si quieres ir por Evil Eye. Pero no lo siento. Es una caja que no recomendaría. Solo Evil Eye la carrera. Pero no la aconsejaría la verdad. Pero si todo lo de esa caja se murió el mes y medio. Solo Cora el sacas de ahí. Perdón. Nueva categoría. La carta y ya. Suerte. ¿Qué más podemos mover ahí? Porque sinceramente. De la caja de las Witchcrafter. Salvo por Evil Eye. Lo único que vale la pena de ahí es Hama. Hay algo de Tier List en sus categorías. De Vermilion. Ah si la de Rose. Es cierto. La del dedalo. Una carta y con oferta. Una carta y con oferta. No ya dejamosla así. Les pone la pot de agua y va a traerse. Es cierto. Una no te sirve. Te lo digo por experiencia. Uff. La caja de los Infernity. Es que de ahí no sacas nada wey. Cero. Lo siento. La situacional o cero. Lo siento para los cuadros Infernity. Infernity. Pero situacional o cero. Lo siento. Pero yo no aconsejaría esa carta para caja para un jugador nuevo. Mira nada más. La poderosa caja que solo tiene Karma Good. La Esfinge. Ah. Sube por eso. Tiene la Esfinge Triamil. Bien. Saliste de aquí. Subes aquí. Yo creo que así lo podemos hacer más fácil. Las cajas van a comenzar aquí. Van a ir subiendo como Mortal Kombat. Obviamente no. Porque tiene Karma. Obviamente no. Porque tiene la... La como se llama la carta de los Triamil de la Esfinge. Uy. La primera caja de los Exis. Ya estamos en la época más moderna. En la primera caja de los Exis se dieron los Onomats. Los Tellar. Esta que creo que tiene también Diddy Crow. 2 por KN Diddy Crow. A3 por Crow. Tellar y KN. Aquí solo hay una carta, ¿no? Que vale la pena. El L de la portada. El Jardin X. El Lobo. Ahí está Diamond también. Subes un poquito entonces. Ahí está Diamond. Le voy a ir. Le voy a ir a una vuelta. Una vuelta por generoso. Pero no es obligatorio. Tendría que ser situacional. No, la verdad que sí ocupas esto. Porque hay muchos Decks que pueden aprovechar al Jardin X. Y al Diamond también. Esta caja, la de agua, tiene a Hope, ¿verdad? Porque si tiene a Hope, vale la pena de a uno. Tiene Hope. Tiene Stratos. Dos vueltas y Ticket. Stratos es lo único que la destaca. Yo creo que quedaría situacional. Va a bajar a situacional. Igual que la caja de fuego. Porque tiene... No tiene estables. Y le da... Y Volcasaurus ya no se ocupó. Creo que se ocupó una semana Volcasaurus, ¿eh? La verdad que la ha ido muy mal. Yo creo que no la aconsejaría en la actualidad, la verdad. No es recomendable. Veamos. Serás la primera que está a tres sin oferta. Es la caja que trajo cartas muy potentes. Pero tal vez no sea necesario abrirla a tres copias. Es que tiene el Conejo. Y el Conejo vale la pena. Tiene el Yeratic. Tiene M7. Tiene el Evianir. Tiene el Star Seraf. No, sí vale la pena esa caja. Sí, sí es buena. Es como a dos vueltas y Ticket, creo. La del Galaxy sí es una caja que ha envejecido muy bien, pero de forma genérica a una vuelta. Mire que vale la pena. Uy, está así va a tres, perdón. Yo creo que es la caja para ir a tres sí o sí. O tal vez a dos sí o un con Ticket. Es que para mí es una caja que tiene que ir a tres. Antinamic Theory. Es que Mane tiene Tiffon. Tiene los TG, los tiburones. Vaya, la caja que dio muchos problemas durante mucho tiempo. Yo creo que hoy en día ya no es recomendable abrir a dos. La verdad, se volvió una caja situacional. ¿Quién diría? Porque si bien aquí puede sacar a las arpillas como un deck bueno. Yo creo que ya no es una caja recomendable. Aquí también va un poco más de lo mismo. Porque si bien tiene Tenky, eso tiene Tenky y obviamente Tenky se pone en la espalda todas las mochilas. Tenky sale en Selection. También eso es verdad. Yo tengo tres Tenky sin tocar esa caja horrible. Ni el ruler se usa tres entonces que imagínate. No, vas a bajar a muy situacional, lo siento. Ay, la caja de los resonadores. También situacional. ¿Quién me defiende esta caja en la época actual? Una carta y ya. Lo siento. En serio. Si tienen Puppets, lo siento. Pero no se puede. Es una carta y es R. Esto lo vas por el sector. Muy situacional, creo. O situacional. No, muy situacional. Porque tiene la Gorgonic. La Gorgonic tiene también. Es que Cronomali no los puedo defender. ¿Quién juega Cronomali en tiempos actuales? Yo. Uf, por lo sexys lo voy a subir. Muy situacional. Pero aquí. No, esta caja es un desmadre. La caja de Ice. La caja de Ice es un desmadre. Es que alguien me va a decir. Cifra, pero ese de que es tier. Sí, pero lo que te cuesta armarlo. Son 60.000. Bueno, más. Son 70.000 gemas. O sea, la mayoría de gente que inicia a jugar el juego. No va a tener ese deck. Estamos conscientes de eso. O sea, quienes tienen ese deck es porque ya lo tenían de antes. Porque no hay una forma económica de armarlo con una cuenta nueva. No puedes. Son entre 50.000 a 70.000 gemas. No puedes, se lo juro. Es más caro que Blackwing. Sí. O por dinero. Entonces te digo. Pero un jugador que quiera armarse o DICE va a pasar un año entero y recién lo va a terminar. O sea, no. No puede. No lo puedo colocar como una recomendación. Y lo peor es que sacará una de su estructura. Puede llegar a ser la verdad. Sería así muy situacional o situacional si quieres ser muy generoso, la verdad. Idea o farmagedón. Fíjate que con DDD es más barato jugar DDD que o DICE. Porque menos DDD tiene esta estructura. Y el complemento lo puedes conseguir con el Kepler y las otras cosas con tickets. O sea, yo entiendo que DDD no es el deck más amado por todo y es solo para los cuanchos. Esto es una broma que tenemos aquí. O sea, yo entenderé que DDD es muy de nicho. No a todo el mundo porque es péndulo. Es despertaron al cuancho. Sí, sí, sí. O sea, lo del cuancho es porque todos los que se llaman cuanchos en el directo les gusta DDD. Entonces por eso. También puedes jugar Clock of Destiny con eso. Y está bien. Es un deck decentillo. Pero no es una recomendación a tres para todos. Entonces, ahí está. Yo te diré que DDD se va situacional y para mí es más recomendable DDD que o DICE. Lo siento, en serio. Puedes decir o DICE best deck. Sí, pero las gemas no van a decir eso, la verdad. ¡Ay, esta cajita! A ver. Aquí hay una carta que es God. Estamos conscientes. Pero que ha bajado su popularidad porque los links están en el juego. Y a veces no están útil. Pero va y viene dependiendo de lo que esté pasando. Es obvio que esta caja la carrea Book. Literalmente Book y Skip. Una vuelta y Ticket. Sí, sería una vuelta la verdad. Es que el Book la carrea. Sería A2 y Ticket. Mira. Como UR tiene la fusión de Red Ice. El Super Soldado. El Book. El Dragón de la Aniquilación. Brionac. Bueno. Pendulum Paradox no se usa mucho. Rescue Hamster. La Princesa Silvano. Y el Thunder en Drago. Tres de ellos. Cuatro de ellos no son relevantes. En la CSR. El Péndulo Feo. Vainilla. Bullín. El Pony de los Odai. Es que eso es un ratito. Ya no. Shurit. La Princesa Silvano. Y ya. No. La verdad que es una caja no muy recomendable. La verdad. Creo que es situacional. Situacional. Ni siquiera Book la puede cargar del todo. Yo la colocaría en situacional. Ay Dios. Y para situacionales. Es que ya ni siquiera es situacional. Porque ya el deck ya no es bueno. La caja Maylord ya no es recomendable. Bueno. Pero está Visactor ahí. Así que la podemos levantar. Es de lo mejor en situacional. Vamos a decir. Y esta caja. Será la primera en ser a tres vueltas por excelente. Burning Abyss. Burning Abyss. Si acaso dos vueltas. Burning ni de broma vale tres vueltas. No. La verdad es que ese sería como a dos vueltas y con ticket. La vamos a dejar a dos. No me vas a decir que la de los Phantom es una caja. A tres vueltas. Porque. No mucho eh. No puede ser a una. Porque tienes que jugar Phantom obviamente. Pero de forma genérica. Si tienes que venir a una. Por el Brakesword y por Rebellion. Si o si. O sea. Si tienes que venir. Por Brakesword y por Rebellion. Eso si. Pero si te gusta pecar. Si vas a tener que venir a tres. O sea. Las cosas como son. El paquete Galaxy. Ah. También eso. Sería a dos vueltas. De genérica si es a uno. Para el deck es a tres. Aquí. Es que hay un punto intermedio aquí. Porque si tiene de genérica una vuelta. Pero para el deck es tres. Una no más. Yo le dejo la anotación de. Una y a tres si quieres el PK. Nueva categoría. Vámonos. Que ahí está esperando que alguien lo diga. Entonces. Aquí. Y ya. Listo. Arreglado. Bajas. Ordenadito. Para ser más bonito. La caja de los trenes no es mala. Pero ya sé dónde va a ir. Le pasa lo mismo que. A tres si quieres el deck. O uno si lo genérico. Porque así te quedas con los trenes. Entonces baja de la burning. Cierto. Que también esto va aquí. Voy a ir ahí. Mejor quítela. Sí. Todo va a ir ahí. No. Es que esa categoría irían todos los decks. Se va. Sí. No. Yo. Esa categoría. Sí. Vino a destruir el sistema. De hecho. Ahí entra todo. Quíte esa cosa. Nos cuadró todo. Sí. Mejor no. Esta categoría fue. El caos. Va a ser recordado en el lore. Si me gusta. Pues claro que es a tres para mí. Claro. Claro. Van a la categoría. Tenemos que sacarte de aquí. Lo siento. Hay que sacarte de aquí. Porque te desbalanceaste. Ha sido una. Ha sido una categoría. Esto no está en oferta. Bueno. Listo. Ahora sí. Ya. Hay que organizar. ¿Qué quedó disparejo? Los trenes. Si te gustan trenes. Obviamente. Pero de forma genérica. Sacas ahí los trencitos. Como rango 10. Para si tu deck lo puede hacer. La verdad que no es tan genérico tener esos sexys. Pero también había otras cosas buenas en la caja de los trenes. Manju. Bah. Sí. Manju. Definitivamente. Así tienes razón. Manju. Lo había olvidado. Manju definitivamente. Sí. Totalmente de acuerdo. Híjole. Tiene las cajas actuales. Es que aquí está la toolbox de los Galaxy. El paquete Galaxy. La verdad que también va a dos vueltas. No sé si a tres. Porque no hay dos vueltas también. No hay mucha discusión. Tiene los Galaxy. Y son muy buenos. Tres vueltas para tres Beatriz. Ah. También por Beatriz para el boarding. Cierto. Estamos de acuerdo que esta caja es buenísima. ¿No? A una vuelta es lo genérico. Una vuelta. Caja más esquipeable. Nunca le tiré. El triple sonrisas. A uno. A uno que hay ahí. ¿Por qué buenísima que trae? Ay. ¿Sunrise está ahí? ¿Vainilla? ¿O qué onda? ¿Cómo que no? ¿Qué trae? ¿Sunrise? Pero bueno. Eso es situacional para los Heroes. Y genérica que tiene. Modo situacional. Es que es buena. Pero situacional. Sitacional. Taller. ¿Qué tipos que quedaron en olvido? Los Heroes. Son caros. Sitacional. Pues. Está bien. Sí tienen razón. Hay que ser objetivos. El enfoque. El enfoque vacil. El enfoque. No tiene nada genérico. No. Pues entonces situacional. También sería la de Stardust. Que no tiene nada. Es situacional. Pichula. Pero el Pichula. Bueno. Se compra en bóndole. Aquí sacas el otro. Y te vas. Una carta y ya. Señores. Las últimas tres cajas. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? No. La verdad que es una a tres. ¿Por qué? ¿Qué ocupas a tres de esa caja en la época actual? El minado. Pero sí. Es raro que alguien la ocupe a tres. La Signed. Veamos la estadística. A ver. Signed mining. Sí. Sí. Sí va a tres. Se está ocupando a tres copias. En más del 50% de los Cold Talker. La ocupan algunos Salaman. El 10% a tres copias. El 38% a dos copias. El 34% a una copia. El resto pues no la usan. Cold Talker siempre la usa. Incluso McKnight la está ocupando. Pero a tres copias solo ocupan el 2%. Así que sí. Puede ser que sea la única carta que tú digas a tres. La verdad. Definitivamente la mejor caja para jugadores nuevos. No ha envejecido nada mal en el poco tiempo que lleva. Y por lo que veo no hay nada amenazable ahí para que le siga pegando la valis. Además que tiene decks que te enseñan sobre la mecánica link. Es creo que la mejor. Sin duda. Que ha incluido su mecánica. Mucho mejor que la primera de los Péndulos. Mucho mejor que la primera de los Exis. Y mucho mejor que la primera de los Synchro con Creces. Puedes llevar a dos. La Signed Mindy si lo deseas. Esto ya queda cuestión de cada quien. Pero creo que por el Warning Point debería ser una caja que habría a tres. También por la Duality. Últimas dos cajas. The Trickster situacional. Y no es buena. Es que están ahí los Atlantes. Está el Dragun. Y la Marincis. Dios. Es que ellos se ponen en la espalda la verdad. Una cartilla. Y aquí si lo tengo que subir. Listo. Magnites. El Morado se ocupa a tres la verdad. La verdad que es muy difícil encasillar las cajas bajo ciertos criterios. Porque la mayoría de ellos tienen decks muy puntuales. Que no es que sean malos. Pero obviamente no tienen el nivel para competir con los decks actuales. Por ejemplo. No le puedo dar mucho mérito a Magnets, Triamite, Ritual Beast o Josen. Porque les cuesta. Pueden. Pero les cuesta. Ganar la deck como Magnite o Salaman. Incluso después de su banlist. Entonces obviamente no te los puedo recomendar o colocarlos muy alto. Si son decks que no le vas a sacar tanto la inversión. Por eso los coloqué en recomendación a 25 gemas. Porque no vas a gastar mucho y vas a tener un buen deck. No te creas que va a ser el top tier. Pero bueno. Además que dentro de todo este reguero. Hay decks que esperan soporte todavía. En fin. Eso es la opinión de la comunidad. Y mi opinión sobre las cajas. Recuerda que no tiene que ser usado esto como referente. Para lo que decidas comprar o no. Sigue tus criterios. Pero obviamente puedes utilizar esto como una guía. O basándote en ella. Para más o menos tener una opinión. Pero no dejes que sea el factor determinante. Puede ser como para contrastar algo que tú pienses. Entonces en cualquier caso. Este video determina la fecha. Si el tiempo avanza y sale soporte para alguno de estos decks. Y el día de mañana. Ritual Beast tiene una carta tan fuerte. O una habilidad fuerte que lo hace tier 0. Obviamente no va a estar aquí. Sino que va a estar aquí. Pero en fin. Recuerda que es de tiempos actuales. Bueno. Esa sería nuestra tier list. Ya saben que esto lo grabamos en vivo. Con los flopas. En la plataforma morada. Y los voy a ver en un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.